Buenos días con todos. Agradezco la oportunidad de poder estar acá para presentar el siguiente informe, que es conociendo la intención de viaje de los peruanos. En esta ocasión es la medición que se ha hecho a abril del presente año. ¿Cómo recolectamos nosotros la información? ¿A quiénes encuestamos? Pues en este caso es a los peruanos de 18 a 70 años, de los niveles socioeconómicos ABCID, que viven en la zona urbana a nivel nacional. ¿Cuántos fueron encuestados en esta oportunidad? Pues fueron 839 personas, distribuidas de acuerdo a las características de la población que les mencioné. ¿Y cuándo se realizó? Pues la medición se llevó a cabo del 13 al 16 de abril del año 2023. También realizamos una medición anterior que se realizó en diciembre del año pasado, y es con la cual vamos a hacer las comparaciones en el presente informe. Este es el índice. Vamos a comenzar con el contexto social y económico. Luego vamos a ver un poco de lo que fue, de lo que es el vacacionista nacional y el posible potencial vacacionista. Los que viajaron por Semana Santa en el 2023, que ha sido uno de los feriados más importantes. Y la intención de viaje, que es el estudio en sí. Y por último, las conclusiones. Vamos a comenzar un poquito con lo que sucedió a inicios del presente año. Bueno, ya todos conocemos y sabemos por medio de noticias, y si retrocedemos un poquito el tiempo a enero, febrero y marzo, nos vamos a dar cuenta que durante el primer trimestre del presente año, el sector de turismo se vio muy afectado. Comenzando especialmente en enero con los conflictos sociales, que ocasionaron los diversos problemas políticos y sociales que atravesó nuestro país. Por ejemplo, pueden leer ahí detenidamente que Cusco, el tren de Machu Picchu se suspendió, hubieron muchos cierres temporales, tanto en transporte, en hospedajes, las visitas a los lugares turísticos como Machu Picchu, que es uno de los principales, estuvo cerrado. Hubieron cancelaciones de eventos muy importantes que ya se habían planificado para el año 2023. Y lo mismo continuó y se vio un poco también más en el mes de febrero, donde, por ejemplo, Cusco, la plaza de armas estaba vacía, los negocios estaban cerrados, los guías turísticos de las pequeñas empresas estaban sin empleo debido a que estaba todo cerrado o porque la gente se sentía aún con un poco de preocupación por lo que estaba sucediendo. Luego, cuando llegó marzo, también tuvimos otro problema que ya fue más que nada por medio de la naturaleza, ¿no? Tuvimos las lluvias, los fuertes huaicos que alertaron a la población de las diferentes regiones. ¿Y qué sucedió? Pues por tomar una precaución ante lo que ya venía sucediendo en enero y lo que se estaba presentando en marzo, decidieron tener un poco más de seguridad y dejar el tema de viajar en stand-by por el momento debido a todos estos acontecimientos que estuvimos viviendo. Ahora, ¿cómo es que impactó esto en la actividad económica de nuestro país? Pues durante el primer trimestre ocurrió una pérdida económica debido a los conflictos que afectaron el sur del país. El sur se vio muy afectado por lo que fue las huelgas, las manifestaciones, toda la gente que salía a marchar. Entonces, eso ocasionó una fuerte pérdida económica. Y luego, si llevamos a otro plano, los desastres naturales también antes mencionados, las lluvias, los huaicos, que es algo que no podemos controlar tampoco, perjudicaron el norte de nuestro país. Y como consecuencia, no se pudo obtener ganancias por turismo, sobre todo en los meses que son importantes que viene a ser verano, que es el primer trimestre. Y en su lugar, se tuvo que destinar ese dinero que era para turismo para poder combatir estos conflictos que estábamos atravesando en el país. Ahí lo pueden notar en la parte izquierda, es el impacto acumulado en las actividades económicas por protestas en el primer trimestre del año. Y a mi derecha pueden ver los costos económicos estimados, todo lo que se tuvo que gastar para poder arreglar carreteras, para poder ver el tema del agua, para ver las viviendas que fueron afectadas. Entonces, con todo ello, viajar seguía estando en un segundo plano. Ahora, ¿cuánto es que crecerá la economía peruana en este 2023? Pues, el Ministerio de Economía y Finanzas indicó que Perú ya perdió más de 2.000 millones de soles debido a las protestas, siendo Cusco, Madre de Dios, y Puno las regiones que estuvieron más afectadas económicamente por la situación. Incluso no llegaron a tener una inversión, la inversión fue de cero. Y esto ha tenido un impacto de 4 puntos porcentuales en el PBI de enero. Si ya de por ende, cuando se estaba estimando el PBI de nuestro país, a inicios de año, era para que sea 3 puntos. Ahora, imagínense que por la inflación haya subido los precios y por ello haya crecido de manera negativa este PBI. Y se ve afectado solo en el mes de enero. Asimismo, se señaló que otro impacto de las protestas es el alza de los precios. Todo comenzó a subir porque no teníamos los ingresos de ciertos alimentos, de ciertas cosas que nosotros en la canasta básica necesitábamos. Y porque todo estaba cerrado y no se podía llegar al destino. Entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a alzar los precios de los productos que ya se tenían para evitar esto, que no se podían abastecer los mercados. De esta manera, se ve un incremento en la inflación para enero de 8.5 e incluso podríamos hablar de un 9%, afectando sobre todo a las familias más vulnerables, las que son los que tienen los ingresos económicos bajos, las que pueden incluso sobrevivir quizás con el sueldo al día. Entonces, ellos se vieron muy afectados por esta situación. Ellos destinan el 60% de su gasto en consumos, de alimento y en el transporte. Y al ver que esto subía, estaban muy preocupados. Ahora, ¿qué pasó en abril del 2023? Tras los primeros meses del año, los analistas han reducido las proyecciones de crecimiento de la economía peruana para este año. Por ejemplo, tenemos dos fuentes de información. La primera es el Banco Central de Reserva, que nos dice que rebajó su proyección. Tenía un crecimiento entre 2.9 y 3% y ahora la redujo a 2.6. para el cierre de este año, pues la economía no solo se ha visto golpeada por los conflictos, también por fenómenos naturales, entre ellos el ciclón del yaco. Y también encontramos por otro lado la opinión del Banco Mundial, que indica que el Perú tendrá un avance solo de 2.4% este año, por encima del 1.4% estimado por el total de América Latina y el Caribe. A ellos nos dan quizás un poquito más de luz verde en situación al PBI, que podría llegar a 2.4. Podríamos decir incluso que el PBI estaría entre 2.4, 2.6, a lo que se había estimado que era un 3% a fines del año pasado. Ahora, además el problema inflacionario sigue afectando el país. Como ya se los había comentado, los tres primeros meses del año, la inflación, si bien es cierto, ha decrecido, pero aún se sigue manteniendo elevada, afectando las decisiones de consumo, en especial por aquellas personas que son de los niveles socioeconómicos más bajos, o inclusive por las personas que vivieron en el norte y en el sur, tanto las huelgas como los desastres naturales. Entonces tuvieron que ofrecer su dinero, postergarlo para otras cosas, como por ejemplo arreglar sus viviendas, ver por el tema de la comida, en especial por el alza de precios que les estoy comentando. Priorizaron otros gastos. Acá lo pueden ver, es la inflación total e inflación sin alimentos y energía. El gráfico, la línea azul, corresponde a la inflación. Si bien es cierto, pueden ver que a comparación de febrero del 2023 y ahora en marzo, sí bajó, pero sí vemos lo importante, que es sin alimentos y energía, este ha subido, y es debido al alza de precios. Pasando a, una vez que ya tenemos todos en la mente lo que vivimos durante el primer trimestre todos, todos los peruanos, vamos a ver qué es lo que hizo el vacacionista y el potencial vacacionista en cuestión de viajes, para vacaciones. Pues acá encontramos lo siguiente. Cuatro de cada diez peruanos tienen el hábito de viajar por vacaciones dentro de nuestro país. A pesar de la situación que atravesó el país durante el primer trimestre del año, el 36% de los vacacionistas ha realizado al menos un viaje en ese periodo. Vemos acá que un 42% son vacacionistas y el 57% son los potenciales que lo podrían, que podrían viajar de lo que queda del año o posteriormente. Vemos también acá una tabla muy interesante, que es el año en el que realizó algún viaje por vacaciones. Esto quiere decir que al menos haya realizado un viaje en ese año. Por ejemplo, vemos en el 2021 un 16%, en el año 2022 un 28%, haya viajado en el 2021 o 2022 un 5%, y lo importante es que al menos durante el primer trimestre del año, un 36% viajó al menos una vez, sea en enero, en febrero o en marzo, hizo, realizó algún viaje por vacaciones. Ahora, ¿por qué razones no viajaron durante el primer trimestre del 2023? Esta lámina es un poco curiosa, porque vemos de que los vacacionistas que no viajaron, no lo hicieron simplemente porque no quisieron o no tienen ese hábito, porque sí lo tienen y lo hacen continuamente. Lo que está sucediendo es que se vieron ellos afectados por factores externos, como las huelgas y las lluvias, y no les permitieron viajar. Incluso es un 10% el que nos indicó que reprogramó su viaje para después. Es decir, en el corto plazo para que pueda viajar y realizar ese viaje que tanto esperó, posiblemente por verano, pero no lo pudo realizar. En cambio, los no vacacionistas siguen mostrando quizás un perfil conservador, y por decisión propia no tenían esa intención de viajar. Vemos que el 40% no tenía la intención, y si bien es cierto, hay también potenciales que decían, sí, yo quería, pero ocurrió esto en el Perú durante el primer trimestre, algunos decidieron programar su viaje, e incluso hay un pequeño porcentaje que dice que no precisa todavía, digamos que están en indecisión. Pasamos a los que viajaron por Semana Santa del 2023. En este caso encontramos lo siguiente. Más de un millón de personas viajaron por vacaciones en Semana Santa. Eso es muy bueno porque sí, con todo lo que se vino presentando en el país, en abril al menos ya comenzamos a ver los viajes por vacaciones. Entonces, esto está representando el 8% de los peruanos que indicaron que viajaron por vacaciones. Además, un 65% de ellos indicó que conoce la plataforma Ituque Planes, que es la plataforma que trabaja con ProEnPerú para poder dar las ofertas de viajes a los que estén interesados de conocer nuestro país. Entonces, acá vemos de que lo conocen la plataforma y de que además sí lograron viajar. Pero, ¿quiénes fueron los que más lo hicieron? Pues los jóvenes, quienes decidieron darse esa escapadita por vacaciones aprovechando este feriado largo. Y también lo hicieron los que tienen una adquisición económica más alta. Estamos hablando de los niveles socioeconómicos A y B. Es así como estos segmentos se siguen manteniendo como los principales viajeros por vacaciones a algún destino nacional. Y esto podría deberse nuevamente a que ellos no están afectados por los precios. Los de nivel socioeconómico A y B siguieron quizás estando estables, manteniéndose como estaban, y los jóvenes no tienen un gasto extra, la mayoría de ellos no tienen un gasto extra en familia o alguien a quien tengan que mantener. Entonces, ahí es donde ellos hacen un equilibrio y pueden darse ese gusto de viajar. Y lo hicieron durante el feriado de Semana Santa. Por otro lado, la mayor predisposición también se aprecia por aquellos quienes tienen el hábito de viajar. Es decir, los vacacionistas que no lo dejaron de hacer y vieron la oportunidad en Semana Santa. Ahora, ahora sí pasamos ya a lo profundo del estudio que es la intención de viaje de aquí en adelante. Vemos que el 45% de los peruanos viajaría en los próximos seis meses. La intención de viaje a corto plazo, que estamos hablando de tres a seis meses, efectivamente disminuyó a seis puntos porcentuales con respecto a lo que fue octubre del año pasado y mucho más con 13 puntos porcentuales respecto a diciembre. Y esto se debe a todo lo que ya les he venido comentando. No estábamos pasando por la mejor situación a inicios de año, pero aún se sigue teniendo un 45% de peruanos que sí están dispuestos a viajar y no esperar quizás al otro año, sino en un periodo corto, como lo podemos ver aquí. Lo mismo es el vacacionista con un 65% quien está dispuesto a hacerlo en corto plazo. La intención de viaje bajó para todos los grupos generacionales en comparación a diciembre del 2022. Como lo vemos acá, efectivamente, a diciembre del 2022 teníamos una intención de viaje a corto plazo del 58% y ahora lo tenemos al 45%. Pero la fuerte caída quizás se vio más afectada en los que son la generación X y también los que son quizás los milenios, con un decrecimiento de 19 y 17 puntos porcentuales respecto al mes de diciembre. A pesar de ello, vemos que los jóvenes, los más jóvenes que vendrían a ser los centenials e inclusive la generación de los baby boomers, mantienen una postura menos conservadora ante un posible viaje a corto plazo. Entonces, es muy probable que ellos sí lo estén haciendo y estén impulsando al viaje en un periodo corto. Pero, si vemos el otro lado de la moneda, a pesar de esta disminución, son los jóvenes quienes siguen siendo el principal grupo reactivador, seguido de los baby boomers. Los jóvenes, al igual que ya ha pasado en situaciones que hemos vivido a nivel mundial como una pandemia, fueron ellos los que incentivaron y dieron el pie derecho para comenzar a viajar dentro de nuestro país. Y lo siguen haciendo ahora después de presentar tantos conflictos a inicios de año. Efectivamente, sí, disminuyó, pero son ellos los que están ahí impulsando. Inclusive, también los baby boomers lo están haciendo. Muy por lo contrario que ha pasado con la generación X, ¿no? Ellos han mostrado un descenso notable estando nuevamente debajo de los otros segmentos. Ellos ya venían en un crecimiento y dejando esa etapa conservadora de no viajar por restringírselo por distintas razones y ahora nuevamente con todo lo que ha sucedido vuelven a estar en la posición de no viajar, ¿no? Este descenso podría deberse al incremento inflacionario como se los mencioné, el cual está afectado principalmente a los que poseen carga familia. Y es la generación X la que suele tener familia, la que suele tener a alguien a cargo, la que suele tener más hijos. Entonces, ahí es donde tienen que priorizar los gastos. Incluso hay que tener en cuenta que en el mes de marzo comenzó la etapa escolar. Entonces, priorizar la educación sobre un viaje es lo que haría la generación X. Sobre todo que son los más planificados como escuchamos en la presentación anterior. Y es por ello que quizás se restringen un poco más a lo que sería algo de diversión, que es viajar por vacaciones. En el caso de los jóvenes, la mayoría no cuenta con esa carga, son solteros o tienen una pareja, pero solamente se componen de ellos y no necesitan estar preocupándose por ese tipo de gastos como educación o comida, porque ellos también pueden ver la forma después de hacerlo con tal de disfrutar primero lo que ellos tienen en mente que es un viaje. En el caso de los baby boomers sucede lo mismo. Ellos ya cumplieron su responsabilidad de una familia, de ver por otros y ahora quieren ver por ellos mismos. Entonces, quizás sí les preocupa la situación, la seguridad de ellos porque son personas mayores, pero están dispuestos a viajar y lo están demostrando como lo vemos en este estudio. Ah, y otro dato importante. Ahora, gracias a la pandemia, muchos lograron migrar a lo que es una educación virtual. Entonces, eso también es algo que los jóvenes aprovechan mucho, ya que mientras están estudiando, pueden incluso irse a un viaje y llevarse los estudios con ellos para hacerlo desde cualquier otro destino sin ningún problema. Los estratos más altos continúan liderando la intención de viajar a corto plazo y es algo que ya se los habíamos comentado también. El nivel socioeconómico AB son los que están más dispuestos a viajar y a invertir en un viaje. Vemos también de que acá lamentablemente el nivel socioeconómico D fue el más golpeado y el que totalmente decreció en cuestión de viajar en un corto plazo. Decreció con 21 puntos porcentuales, lo podemos notar. Ellos también estaban ya en un crecimiento conjunto con los otros niveles socioeconómicos, pero debido a esto se vio afectado y es considerable viendo la inflación, viendo que muchas de esas personas son las que viven al día, entonces necesitan priorizar el gasto en lo primordial. Hasta quizás son personas que han padecido muy de cerca todo lo que vivió el Perú a inicios, con las huelgas, quizás casas destrozadas por las lluvias, entonces necesitan invertir en otras cosas y el viaje ya pasa para después. Cabe mencionar también es muy importante que la mitad, es decir, uno de cada dos peruanos de los niveles socioeconómicos A, B y C tendría la intención de vacacionar. Nuevamente, los niveles socioeconómicos más altos. Ahora, ocho de cada diez elegiría un destino dentro del Perú para sus próximas vacaciones, pero fuera de su departamento de residencia. Ahora, acá notamos también algo muy curioso. Si bien es cierto, hay un 86% que dice que va a viajar a otros departamentos del Perú, pero existe un 4% que es igual a la medición de diciembre del 2022, que decía que va a viajar fuera, su intención no es viajar dentro, sino es fuera del país. ¿Y quiénes son los que más tienen esta intención? Pues los del nivel socioeconómico alto, como el A, B, que representa un 6%, y también están incluidos los jóvenes, ¿no? Por otro lado, hay un 10% que sí aumentó a comparación de la medición del año pasado. El año pasado, en diciembre, era un 5% de los que no precisaban a dónde ir y ahora subió a un 10%. A estas personas les llamamos los indecisos, ¿no? Que si bien es cierto, quieren viajar en el corto plazo, pero posiblemente se vean restringidos en el sentido de, ¿a dónde lo hago? No lo sé, todavía no lo tengo claro. Y esto también podría deberse a que todavía no saben cómo es que va a estar la situación de acá en adelante. Muchas noticias, muchos comentarios, exposición a las redes sociales que te dan de todo para poder informarte. Entonces, a veces es como que quiero, pero no sé a dónde, porque quizás pueda pasar esto, pueda pasar esto, y se hace, y evalúan muchos factores, ¿no? Entre ellos, encontramos al nivel socioeconómico CID, que efectivamente tienen que programarse bien a dónde viajarían por todo lo sucedido y porque también es cuestión de dinero. Y también encontramos a la generación X, que fue una de las más golpeadas que no tiene intención de viajar. Entonces, cuando les preguntas, ¿pero dónde viajarías? No lo tienen muy claro todavía nuevamente, porque no están muy seguros de cómo estará la situación de acá en adelante. ¿Qué departamentos visitarían? Pues, los cinco principales destinos son, primer lugar, Cusco, segundo, Cajamarca, tercero, Arequipa, cuarto, Piura, y en quinto lugar, la capital Lima. Los destinos con mayor intención de visita seguirán, siguen siendo, en realidad, los mismos que los que lideraban en su momento en la medición de diciembre. Cusco sigue estando en primer lugar. No obstante, Cajamarca ahora se encuentra en un segundo lugar desplazando Arequipa y Piura, que pertenecen a la macro región sur. Cabe resaltar que los cinco principales destinos en los jóvenes, así como los de nivel socioeconómico ABC, son los mismos que los que vemos acá a nivel general. En el caso de la generación X, los cinco principales destinos también siguen siendo los mismos, salvo Ayacucho, que desplazó a la capital, ocupando el quinto lugar para la generación X, ¿no? Teniendo incluso una tendencia más, ellos, a destinos del sur. Quizás, más que nada, porque han visto que la situación y el hecho de no poder viajar en verano necesitan ir un poco más a lo que es el sur. Por otro lado, un cinco por ciento de los jóvenes vacacionistas que pertenecen al nivel socioeconómico ABC elegirían un destino fuera del país. Quizás también por la situación prefieren ir a visitar algo al exterior, pero si hablamos a nivel nacional, Cusco sigue ocupando ese primer lugar con un 22 por ciento. Ahora, ¿qué macro región sería la más visitada? ¿Viajarían cerca o quizás lo harían lejos? Pues primero, si vemos la tabla de mi lado izquierdo por macro región, vemos que tanto norte como sur siguen siendo las que tienen una mayor intención de ser visitadas, ¿no? Por otro lado, si enfocamos un poco más y hacemos una lupa, nos damos cuenta que sería dentro o fuera de su región de residencia y lo harían a un departamento no vecino, es decir, que seis de cada diez viajarían un poco más lejos de donde viven quizás para vivir una experiencia que no pudieron hacerlo inicios de año. Cabe señalar que posiblemente por el incremento a nivel general de los precios por la inflación, se observe un aumento de si quiero viajar y ya no me lo quiero restringir, pero solamente a un departamento vecino. Vemos que del 23 por ciento subió un poco al 27 por el hecho de que sí voy a viajar, pero lo voy a hacer cerca para no tener tantos gastos, ¿no? Y según su residencia, ¿qué macroregión sería visitada en sus próximas vacaciones? Pues, encontramos que si bien los datos son referenciales, los residentes de la macroregión norte, centro sin considerar Lima y sur, preferirían viajar dentro de sus regiones en el próximo, en su próximo viaje por vacaciones, ¿no? Cabe mencionar que los residentes del norte tienen una consideración, una consideración del 34 por ciento de visitar, no, perdón, un 36 por ciento de visitar la macroregión sur y lo mismo sucede en el centro, pero con una inclinación a visitar la macroregión norte. En el caso de Lima, habría también una mayor preferencia por el sur. Además, los limeños que viajan por vacaciones en su macroregión de origen, es decir, en la macroregión centro, eligen otro destino que no sea Lima, ya que es lo que suelen estar y quieren algo diferente, A ver, quizás, otro departamento. Por el caso de los limeños, ¿qué departamento serían los preferidos? Ahora, si nos enfocamos netamente en Lima, nuevamente vemos acá en el lado izquierdo que el 38 por ciento tiene una preferencia por la macroregión sur y esto podría deberse a que Cusco se encuentra como uno de los principales destinos que visitarían, ¿no? Con un 19 por ciento. Pero, si así, vemos bien en el top 3 los limeños tienen tres destinos que pertenecen a tres diferentes macroregiones. Tenemos a Cusco en primer lugar con sur, tenemos a Piura que pertenece a la macroregión norte y a Ica que pertenece al centro. Entonces, nos da a entender de que efectivamente el limeño podría viajar a cualquiera de las tres macroregiones y a cualquier departamento que encuentre en la macroregión. Siendo estos tres principales departamentos de su preferencia, pero eso sí, no viajaría y visitaría la misma lima, ¿no? Porque quiere experimentar otras cosas. Ahora, ¿cuántas personas viajarían en el corto plazo dentro del país? Pues, si vemos la población urbana de estudio que es de nivel socioeconómico ABCD de 18 a 70 años, esto para el año 2023, tenemos 13 millones. Ahora, si tenemos la intención de viaje en los próximos seis meses que ya vimos que representa el 45%, tendríamos 5.9 millones de peruanos y ahora, ¿quiénes viajarían a un destino nacional que representa el 86%? Pues, serían 5 millones de peruanos que viajarían a destinos nacionales en un periodo de seis meses, es decir, en corto plazo. Ahora, ¿cómo podríamos ver en cuanto a los niveles socioeconómicos en el corto plazo y dentro del país? Pues, vamos a ver a los jóvenes, a la generación X y a los baby boomers como lo pueden apreciar en esta tabla. Primero, la población urbana nuevamente en este caso, nos vamos a enfocar en ABC, vemos a los jóvenes que representan 5.3 millones, la generación X que representa 1.9 millones y los baby boomers que representan un millón. Ahora, la intención de viaje en los próximos seis meses. Para el caso de los jóvenes, representa un 52%, y esto nos da 2.8 millones de jóvenes que viajarían en los próximos seis meses. En el caso de la generación X, un 41%, que serían 782.000, un poquito más, millones, 782.000 peruanos que pertenecen a la generación X que viajarían en los próximos seis meses. y un 51%, que representa 531.870 baby boomers que viajarían en los próximos seis meses. Ahora, lo mismo hacemos para lo que es viajarían a destinos nacionales. Vemos que hay un 86% de los jóvenes, un 83% de la generación X y un 84% de los baby boomers. Ahora, al final tenemos que para el caso de los jóvenes que viajarían a destinos nacionales que viajan en corto plazo y pertenecen a un nivel socioeconómico ABC es 2.4 millones. En el caso de la generación X, 648.000 y en el caso de los baby boomers, 446.000. Ahora, si vemos un poquito más a profundidad, vemos que en el caso de los jóvenes... Ayme, perdóname que te interrumpa, mil, mil disculpas, mil disculpas. Es que se está generando mucho la cuestión de cuando hablamos de jóvenes estamos hablando de qué rango de edad o de qué generación, disculpa. Ah, ya, los jóvenes van de 18 a 28 años. Muchas gracias. A 45, perdón, a 45. 18, 45. Los jóvenes estamos juntando, sí, a ver, les explico, los jóvenes estamos juntando lo que es los centenials que son de la... Los centenials más los milenios, la generación Z y la generación Y. Eso... Muchas gracias. Sí, perfecto. Excelente, perdón. Más bien, debí haberlo mencionado antes, disculpen. Y con ello lo mismo tenemos este... El 47% representaría lo que es todo lo que hemos venido viendo en el estudio que es el ADCD. En el caso de la generación X el 13% y en el caso de los baby boomers el 9%. Ahora vamos a pasar ya por último a las conclusiones. Tenemos cinco conclusiones principales. La primera es que un 45% viajaría en el corto plazo donde destacan los jóvenes y los niveles socioeconómicos ABC. Por otro lado, 8 de cada 10 viajaría a un destino nacional y 6 de cada 10 viajaría incluso a un destino no cerca a su departamento, sino un poco más lejos. La macroregión sur seguida por la macroregión norte son las que tienen una mayor intención de visita para los peruanos. Los residentes de las macroregiones sur y norte preferirían vacacionar dentro de su misma región, es decir, escoger un departamento que pertenece a su macroregión y ahí poder realizar su viaje por vacaciones. Y por último, Cusco es el principal destino y esto nos queda quizás un poco más claro por el hecho de que al primer trimestre al estar cerrado y no tener la oportunidad de ir, nuevamente surge esa posibilidad de poder ir a visitar y sobre todo uno de los atractivos más importantes que es Machu Picchu y le sigue Cajamarca ocupando un segundo lugar de visita. Eso sería todo por mi parte, este fue el informe de Conociendo la intención de viaje y los peruanos medición de abril del presente año. Muchas gracias por su atención. Gracias.